Cuando vuelva a despertar Iré más lento al viajar Porque en esta cautividad Tú me has hecho soñar A muchos parecían no importar Ir a toda velocidad Hoy anhelan volver a empezar Para esperarte al caminar Yo prefiero ir a tu paso Por tus sendas de paz Y descansar en tus brazos Con paciencia de esperar Porque en esta cautividad Tú me haces yo soñar Porque en esta cautividad Tú me haces yo soñar Esta semilla de sembrar Desde mi encierro trabajar Y todo lo que me ha hecho llorar Y muy pronto me hará cantar A muchos parecían no importar Ir a toda velocidad Hoy anhelan volver a empezar Para esperarte al caminar Yo prefiero ir a tu paso Por tus sendas de paz Por tus sendas de paz Y descansar en tus brazos Con paciencia de esperanza Porque en esta cautividad Tú me haces yo soñar Tú me haces yo soñar Porque en esta cautividad Tú me haces yo soñar Mi fuerza se renueva en ejes de desierto Y mi fe se entrena en medio de este proceso Tus señales son certeras No confío en lo que veo Yo confío en tus promesas Yo confío en tus promesas Yo prefiero ir a tu paso Por tus sendas de paz Y descansar en tus brazos Con paciencia de esperar Porque en esta cautividad Tú me haces yo soñar Porque en esta cautividad Tú me haces yo soñar Porque en esta cautividad Tú me haces yo soñar